El día de hoy hablaremos de un debate interminable en la saga de Madagascar, el cual es ¿cuál es la mejor película de la saga? Así que de una vez comencemos. Primero vamos a mencionar las películas que vamos a criticar el día de hoy, las cuales son la trilogía de Madagascar que se compone de Madagascar 1, Madagascar 2 y Madagascar 3. Pero no hablaremos de los pingüinos de Madagascar, ya que yo considero que la verdadera batalla está en la trilogía de Madagascar. Así que empecemos hablando de cada película. En mi opinión, Madagascar 1 es la mejor película en la que se desarrolla la relación entre los personajes, ya que este aspecto se profundiza más que en otras películas posteriores de la saga. El ritmo de la película es muy fluido, ya que logra su principal objetivo, el cual es entretener. Y por su trama tan bien armada, llega a ser muy divertida. Además de que tiene un buen mensaje para las personas, el cual es de que hay que salir de nuestra zona de confort, así para saber qué beneficio nos trae salir de ella. Madagascar. Desarrollo de la relación, buena trama y un buen mensaje, por eso obtiene 3 puntos en este combate. Ahora vayamos con la siguiente película. En esta película se profundiza más el desarrollo individual, ya que en un punto de la película los protagonistas se separan, por lo cual cada uno de ellos debe enfrentar sus conflictos. Así la película dividiéndose en distintas tramas de acuerdo a cada uno de los personajes. Además de que aquí el humor es mucho más notable gracias a los personajes secundarios, los cuales ayudan a que la trama tenga un poco más de comedia, además de que tiene más acción que la anterior. Y muchas escenas memorables y graciosas que recordamos hasta el día de hoy. Así que Madagascar 2 tiene un buen desarrollo individual, más comedia, más acción y escenas memorables, y por eso recibe 4 puntos. Y por último Madagascar 3. Esta fue muy difícil de analizar, ya que tiene muchos pros a la vez que contras. Así que vayamos de una vez. La animación sin duda es superior a sus demás predecesoras. Y sin dudarlo tiene el mejor villano de la saga, ya que es imponente en comparación con otros villanos que hemos visto anteriormente. Y la trama es muy entretenida y divertida para muchos de nosotros. Madagascar 3 tiene la mejor animación, mejor villano de la saga, es muy divertida y entretenida. Y por todo eso obtiene 3 puntos. Así que el claro ganador es Madagascar 2. Aunque claro, esta solo es mi opinión, así que cada quien tiene su diferente punto de vista de cuál es la mejor película de Madagascar. Así que dime, ¿para ti cuál es la mejor película de Madagascar? Así que espero que les haya gustado el video de hoy, si es así pueden dejar su pulgar arriba. También pueden dejar su comentario de que otro tema les gustaría que hablara en el canal. Y si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video de hoy y hasta la próxima.